...muy bien y además muy bien acompañada. ¡Soraya! ¡Soraya! Ha sido sin duda uno de los momentos más especiales para Soraya... ...desde que estamos aquí en Moscú. Los fans, sus fans, han salido a su encuentro... ...en una de las plazas más eurovisivas del mundo ahora mismo. Todo ha sido para mostrarle su apoyo... ...y la verdad es que la extremeña lo ha disfrutado. Desde Valencia Alcántara me han traído... ...aquí a mi familia española... ...me han traído el dolmen de mi pueblo de Valencia Alcántara... ...del ayuntamiento de mi pueblo que me lo ha regalado. Pues nada, que sepáis que lo tengo aquí conmigo... ...y que me va a dar muchísima fuerza. Ellos son los que más saben de todo esto... ...algunos llevan años siguiendo el Festival de Eurovisión. Desde España han venido más de 100 eurofans... ...y no les ha importado llegar a pagar más de 200 euros... ...por sus entradas para las semifinales... ...y la final del día 16. Así que considerando que son euroexpertos... ...les hemos pedido su opinión... ...sobre las posibilidades de Soraya... ...en este Festival Europeo de la Canción. Yo soy de los que dice que va a ganar... ...eh... ...si no ganamos entre los cinco primeros. Lleva tres meses en Facebook pidiendo el voto para Soraya... ...día tras día, día tras día pidiéndolo. Y funciona, pero es que va a funcionar. Sí, pues claro que va a funcionar. Yo de luego a todos mis amigos de Europa... ...les he pedido el voto para ella... ...les he dicho que es una magnífica artista. Cada vez que suena la canción y tal... ...ves a griegos, a turcos... ...incluso no sabiendo pronunciar bien y eso... ...pero vamos, tiene muchísima aceptación... ...y la verdad que... ...estamos muy contentos, la verdad... ...es que se nos nota y mira cómo está todo. Queremos que toda España esté cantando esa noche el... ¡Come on and shake me! ¡Come on and shake me! ¡Quiero saber lo que sientes por mí!